Un torneo como la Copa del Rey, tantos partidos seguidos, si llegas a final son tres días seguidos jugando. Seguir las indicaciones de tanto los fisios, médico, nutricionista que tenemos en equipo. Tenemos suerte de tener 24 horas a nuestra disposición y en un torneo así más aún. Es muy intenso y es cuando más hay que seguir todas estas indicaciones. El desayuno el día de partido, si estoy en los hoteles como un poco más de huevo con aguacate y alguna tostada. Y en casa pues normalmente me hago avena con plátano y canela, me hago un tazón con eso y un café siempre por la mañana. Después de un partido que hemos ganado para celebrarlo, una pizza, una hamburguesa, algo un poco que salga de la rutina, pues también está bien para poder desconectar en todos los niveles. Intento hacer siempre lo mismo para controlar los nervios, para poder descansar bien. Pienso en las cosas que dependen de mí, en lo que hemos preparado en los entrenamientos y no me suele quitar el sueño antes de un partido. En general estoy tranquilo. La noche después de un partido sí que me cuesta dormir más. Además los partidos normalmente son tarde. Me quedo pensando en el partido o me quedo analizando cosas. A veces incluso me veo trozos del partido cuando llego a casa. Y bueno, eso es lo que más me entera. ¡Gracias!